Cruzando los montes, paraderas y valles, montado en mi potro te vengo a cantar y vengo a llevarte conmigo a mi cielo para que ilumines mi bello cacar y si por desgracia tus padres se oponen, no quiero pensar lo que pueda pasar porque yo te quiero y te quiero a la vuelta y sea como sea te voy a llevar los dos viviremos en un rinconcito muy lejos del mundo de la maldad seremos felices los dos muy juntitos allí adonde nadie nos puede escorbar chiquitita te vas conmigo aunque no quieras y si por desgracia tus padres se oponen, no quiero pensar lo que pueda pasar porque yo te quiero y te quiero a la vuelta y sea como sea te voy a llevar los dos viviremos en un rinconcito muy lejos del mundo de la maldad seremos felices los dos muy juntitos allá adonde nadie nos puede escorbar chiquitita te vas conmigo 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 chiquitita te vas conmigo